Música Ublexploradores, hoy veremos el poder de batalla del tigre contra el león. Desde siempre estos dos grandes felinos han cautivado y fascinado por su gran fuerza y poderío y las peleas entre tigres y leones eran moneda corriente en las arenas romanas y los palacios de oriente. Música Ambas especies son muy parecidas en cuanto a su fisionomía, pero las pequeñas diferencias físicas y las de comportamiento han llevado a científicos y aficionados a preguntarse quién de los dos ganaría más batallas de enfrentarse 100 veces. Música Existen varias subespecies de tigres y leones, con importantes variaciones de tamaño y peso en ellas. Lo más equilibrado en un enfrentamiento sería el tigre de bengala, ya que la subespecie de Siberia es más o menos del mismo tamaño, pero no tiene la agresividad del tigre de bengala. Y el rival adecuado sería el león africano, ya que el león asiático es de menor tamaño. El peso medio del león africano es de 186 kilogramos, el del tigre de bengala es de 221 kilogramos. Ventajas del tigre El tigre es más grande y pesado, el peso es una importante ventaja en batalla, pero en este caso tampoco hay una diferencia significativa, El tigre es fuerte y la fuerza en los felinos es proporcional al tamaño. Música El tigre tiene mejores armas, colmillos algo más largos, garras más largas y patas más grandes. Una vez más, la diferencia es mínima. Música Las patas traseras son más poderosas. Los tigres pueden correr a 70 kilómetros por hora y saltar hasta 8 metros. Esto lo hace mucho más ágil que el león. Los tigres tienen mejores cualidades para acechar y emboscar. También trepan árboles y nadan muy bien. Música El tigre es más ágil y rápido que el león, una ventaja tanto ofensiva como defensiva. Música Una de las ventajas del león es la melena, ya que protege el cuello de los posibles mordiscos de un tigre y lo hace parecer más grande de lo que realmente es. Las patas delanteras de un león son más largas y tiene una estructura más alta que el tigre y unos hombros más poderosos. Música El león tiene mayor experiencia en combate, ya que el león está a supuesta ventaja, pues el tigre también lucha por su territorio a veces hasta la muerte, contra otros tigres y también se enfrenta contra osos, perros salvajes, leopardos, etc. Música Parece que el león demuestra un coraje y combatividad algo superior. Música Música Los tigres y león, pueden ser amaestrados, pero nunca podremos quitarles el espíritu salvaje y cuando la llama de la batalla se enciende en su interior, no podemos detener a la fiera salvaje que ha nacido para matar o morir en combate. Música Entonces, ¿quién es más fuerte? ¿El león o el tigre? La última palabra la tienes tú. Déjanos tus comentarios y haznos saber ¿Qué opinas de estos dos grandes felinos? Saludos. Música 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 Música